Necesitamos poner más énfasis en alzar la voz, como cámaras, como microempresarios. Necesitamos exigir que se nos trate bien. Si somos los que más contribuimos a los impuestos, los que más trabajo generamos, yo creo que necesitamos un trato digno. Las grandes empresas son brutalmente productoras, pero son brutalmente malas para no pagar impuestos. Ejemplo, Nestlé me decía hace poco una persona, pero es una empresa muy seria, paga sus impuestos, efectivamente. Paga sus impuestos, un bote de leche en nido lo den 80 pesos, pero reporta un costo de producción de 79.90. Reporta 10 centavos de utilidad y paga todos sus impuestos. Lo demás lo reporta como regalías en Suiza. Y resulta que en Suiza le cobran el 2% de impuestos sobre la renta, porque genera las utilidades en otro país que en otro país. A Suiza le encanta recibir divisas, le encanta recibir dinero. No estamos en condiciones parejas con Estlé. Yo estoy en contra como Cámara de Comercio, que le regalaron una avenida de 30 millones de pesos, cuando en Nogotlán tenemos el 70% sin pavimentar en el pueblo. O sea, eso es lo que les va a alzar la voz. Como Cámaras, como microempresarios... Hasta su nombre lo pusieron. Henry Nestlé. Entonces, como Cámaras y como microempresarios, te insisto, Rafael, yo no quiero ser comparsa de esto. Y créeme que en crédito y finanzas me lo hace al revés y al derecho. Tuve la desventaja de trabajar en un banco, fui director nacional en mi área. Y la verdad, esto es natural y con el dedo. Debe de ser más clara las reglas, debe de ser más accesible. Y deben de darnos más facilidad los que generamos realmente empleo. Ojalá de veras algunos se brincaron un rato para acá. Yo he estado en los dos lados, he asalariado. He ganado muy bien como asalariado. Y ahorita como empresario, créeme que es 20 veces más difícil. Es muy complicado. Yo he estado en el barrio. Yo he estado en el barrio.